Esta canción se llama Hoy me dejaré La soledad Hoy me ha elegido a preguntar ¿Dónde estás? Cuánto único que vas a tener conmigo Señor sabía que en el vivir es solido Y este fue por todos que ya llegó Ya más que sí Y se están en los dos de los guerrilleros En el calor No olvidar cualquier explicación Por esto hoy Que me dejaré Tu perdí por el dolor Que me dejaré cualquier explicación Depensado tanto Y ahora ya no tengo sentido Que me he vencido tanto Y ahora ya no tengo sentido Por esto hoy Que me dejaré cualquier cosa Y ahora ya no tengo sentido En el calor Que me dejaré cualquier cosa Y ahora ya no tengo sentido Que me dejaré cualquier cosa Y ahora ya no tengo sentido 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 El deseo de mi infección, mi vida de mí Hasta el deseo de mi infección, mi vida de mí Me la heces, a la corte de toda la infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección Te he gustado tanto, yo no llamo de mi infección ¡Suscríbete y activa la campanita!